Llevo cuatro años trabajando en molinos. Me levanto, sobre las nueve de la mañana empiezo. Hay veces que molo un poco más y hay veces que eso es que según el clima. Si está bueno, pues avanzo más. El polvotierra se usa para la construcción, para repello, para poner piso, para dar fino, para poner azulejos, para una pila de cosas. El molino funciona con unos martillos. Tiene 16 hileras de martillo y él lo que hace es batir y romper las piedras. Pasa para abajo para un depósito con un jive y sale ya hecho fino, parecido al tarco. Eso se logra por el huequito de la malla. Si es más gordo, sale más gordo. Si es más fino, sale más fino. Es obligatorio echar poquito a poquito y piedra a piedra. No se puede echar todo un jalón. El movimiento del mismo molino es la que produce que vaya cayendo poco a poco, porque si no se tranca el molino, se tupa. Y hay que abrirle entonces molino, limpiar el molino para poder seguir trabajando. El polvopiedra, cuando está húmedo, se hace una pasta y se tranca el molino y no se puede trabajar así. Él es húmedo de por sí. Entonces, si no tiene sol mojado, no lo puede moler el molino. Es obligado. No puedo poner un techo por la sencilla razón de que no se seca. Tiene que darle el sol constantemente. Para poderlo moler, cuando está húmedo, tengo que regarlo primero en una plazoleta. Y cada cierto tiempo venir y moverlo con la guataca. Hasta que ya yo vea que el molino lo puede moler, que está seco. Seco no, sobre seco. Es a pleno sol. Y son cuatro o cinco horas trabajando sin parar. Cuando termino de moler todo, apago ya el molino, cojo un cinco, por supuesto, y me pongo a llenar sacos. Cada saco lleva cuatro cubos. Es cubo a cubo, saco a saco. Hasta que termino de moler y de llenar todos esos sacos, que a lo mejor me da quince sacos o veinte sacos. Eso depende. Eso está en dependencia. Bueno, yo me veo haciendo este trabajo en dependencia de cómo se desarrollan las cosas en el país. Y sí es fuerte, sí. Porque son cuatro, cinco, seis horas. En dependencia, como esté el polvo, si está seco. Yo he enganchado a las ocho, a las nueve de la mañana y son las cinco y las seis de la tarde y yo te he bajado todavía. Claro, cogiendo mis cinco, apago, tomo agua, hago café y así sucesivamente. Pero me meto hasta las seis de la tarde aquí. Sol, se va el sol, vuelve el sol y es suda, 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 suda. Pero tengo que hacerlo. Porque no hay manera, otra manera de yo poder salir adelante en algo. Tengo que depender del trabajo particular. Y en cuanto al tiempo, eso no se sabe. Eso... Hasta que Dios quiera. Tengo que depender del trabajo. Tengo que hacer un marco mejor. Tengo que depender del trabajo. Tengo que depender del trabajo no.